¡Hola! El día de hoy estaremos viendo las combinaciones y como bien saben se acerca la temporada de otoño-invierno y pues bien lo quisimos dejar pasar la oportunidad para mostrarles algunas combinaciones con nuestras prendas tejidas. El día de hoy les estoy mostrando este suéter largo que ya les habíamos mostrado el paso a paso en el canal. De todas formas aquí les estaré dejando la descripción de cada una de las prendas tejidas y esta vez la decidimos combinar con este vestido corto que se presta muy bien para alguna tarde con sacones color nude. Y pues bien ya les habíamos comentado que largo este suéter es a su elección y en este caso lo decidimos hacer con este vestido que pues bien es muy acogedor, muy abrigador y de igual forma luce muy bien. El vestido es como color cafecito, no sé si se logra definir en la cámara, pero es color cafecito y pues se ve muy bien en nuestros outfits. Igual forma te recomiendo utilizar accesorios dorados ya que acentuarán más el accesorio que tiene este, bueno pues este decoración que tiene este suéter y pues ayudará mucho a nuestro outfit. Pues bien miren la hechura de este abrigo, como está muy bien realizado por nuestra queridísima maestra a las circuentes y pues aprecien este outfit y vamos con el siguiente. Otra manera de utilizar este abrigo sería con un pantalón. En este caso decidí utilizar el mismo pantalón corteado y bueno pues con una blusa oscura o de igual forma que sea en color café cálido o café color tierra para que haga el contraste con tu suéter. Y pues mira como te parece esta opción. Este suéter me gusta mucho porque es muy cómodo. Tanto lo puedes usar cerrado, completamente cerrado. Le puedes poner aquí alguno con tonos o así abierto haciendo lucir pues esta orilla que se le puso en color dorado. Que mira pues luce muy bien. Y pues esta sería una opción muy básica, muy fácil de combinar estos otros. Si a ti te cuesta usar las combinaciones pues miren aquí te hago alguna recomendación de cómo utilizar este suéter. Porque es igual que uno, con pantalón corteado es una manera muy fácil de combinar en un solo bloque y solamente pones como color este abrigo. Bien, pues en esta ocasión decidimos nuestro abrigo en todo blanco ya que se viene la temporada otoñal. Y pues bien es una muy buena opción. Pues miren como se mueve uno con facilidad con esta prenda. De verdad que esta prenda me gusta mucho. Y bueno en blanco da mucha presencia en cuanto a la presencia tonelina da mucha presencia. Se ve muy bien, se ve muy lujoso, muy elegante. Y pues miren, sí que en esta combinación de todo con blanco. Bien pues aquí decidimos utilizar diferentes tonos de verde. En esta ocasión es un verde más intenso con nuestro pequeño suéter largo con un verde más apagado. Y por último puede ser otro tipo de verde, puede ser un verde pintar parecido. Bueno estos pantalones son cortos y pues bien comparándose con mis outfits utilizar los mousse. Para no hacer tan llamativo este video o estos contrastes. Y pues esta será una opción más de ser monocromática en cuanto a blanco, negro o en este caso verde. O de igual forma pues podría ser algún pata dorado o una pata dorada. Que pues miren, hay mucho importancia con este suéter. Pues cuéntenos que les ha parecido esta cápsula. Si les ha gustado, si no, si no lo ven. Para que de igual forma sigamos haciendo este tipo de videos para ustedes. Y pues bien vamos. Hola pues este sería nuestro último outfit. Y pues bien en este caso decidí utilizar un rojo. Una falda roja que miren, luce muy bien. Se presta muy bien para la ocasión. Y pues podría ser ya de igual forma un suéter largo o un suéter acero cortito. Pero pues miren que combinación tan más bonita se ve en esta combinación. Cuéntenos y déjanos saber en los comentarios cuál fue su outfit favorito. Qué utilizarían más y en qué color de igual forma me estarían gustando. Déjanos saber aquí en los comentarios cuál fue su outfit favorito. Y pues bien yo me despido de ustedes.